¡Aye! Solo él, solo él Loquito César y su amor rocío Y su bebéña Mía Tori Edi Megarejo Chato Luis Marino El cumpleaños Cachorro Megarejo Papacho Rato Florita Chorro Papacho Gracias a Dios Soy soltero Mi vida es tan soltero Yo también Gracias a Dios Soy soltero Mi vida es tan soltero Ahora también Eres un poco Tan si yo tomo Si me borracho De por qué quiero Eres un poco Tan si yo tomo Si tomo el culo de verdad Tranquilo Mi vida es tan soltero Más de que tranquilo Soy solterito Mi voz vení Soy solterito No pido más Soy solterito Mi voz vení Soy solterito No pido más No soy comprometido Soy solterito Mi voz vení Soy solterito No pido más Soy solterito Mi voz vení Soy solterito No pido más Chico, baila Chauce Néstor Cumbia Ole De la pena El show de loco Vamos Silanito Torres Llegó el loco Salud Para Bernabalas María, Susana Para Funera Seis de las flores David y Samantha Funera San Pierre San Pierre San Caritas Marino Enchitado La cucheta Feliz cumpleaños Jesús Delgarejo Chato Luis Rata Marino Chato Luis Feliz cumpleaños Fiori Quiero quitar Los cuchetas Riva Rima Ahora Conquitos Chato Luis Ojalá los polos Gracias a Dios Soy soltero Mi vida Soy soltero Yo también Gracias a Dios Soy soltero Mi vida Soy soltero Arrechí Vene sin poder Si yo tomo Si me voy rato Es porque quiero Vene sin poder Si yo tomo Si tomo esto Mi plata Eso Soy solterito Soy solterito No pido más Soy solterito Soy solterito Vene sin poder Solterito no piro más, solterito vivo feliz, solterito no piro más. Solterito no piro más. Solterito no piro más. Solterito no piro más. Coincita Azul, tú que llevas el amor, y te recuerdo de mi canción, de canto de los vientos. Coincita Azul, te llevas mi vida, por tus encantos, por tus encantos, eres mi vida. Coincita Azul, Coincita Azul. Coincita Azul, Coincita Azul, Coincita Azul. 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 Hasta cuando quieres que espere tu respuesta, quiero que sí Ya no quiero que se me da más sorpreso de amor, dime la verdad y me aceptas Para no seguir más amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más amor, para no seguir más sufriendo Hasta cuando quieres que espere tu respuesta Quiero que sí Ya no quiero que se me da más sorpreso de amor, dime la verdad y me aceptas Para no seguir más amor, para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Dime la verdad y me aceptas Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!